Los músicos habrían utilizado sociedades pantalla para evadir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor Alejandro Sanz. Foto, F. Alejandro Sanz, Pau Donés y Joaquín Sabina están involucrados en la demanda por evasión fiscal interpuesta por la Sociedad General de Autores y Editores, según informó el diario español El Mundo. Según el documento al que tuvieron acceso, los músicos habrían utilizado sociedades pantalla para evadir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor, el cual ascendería a 70 millones de dólares de euros. La denuncia no menciona explícitamente a los artistas pero sí a las sociedades que cobran sus regalías, ya que varias multinacionales discográficas se ven involucradas. La denuncia, afecta a personas jurídicas que son socias de la entidad, y que lo ha hecho, en el ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad, afirmó la SGAE en un comunicado. Por su parte, Pau Donés, jarabe de palo, afirmó este viernes estar estupefacto ante esta información. Este es un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas, en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal. La junta directiva de SGAE vuelve a meter la pata, y esta vez atacando a sus propios socios, dijo el artista. La dirección actual de la sociedad presentó esta denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, por Iván Josué Canela García.